Muy buenas tardes. A nombre del Consejo de Plumas Azules y, por supuesto, de Tona, les damos la bienvenida. Es un gusto, es un honor compartir con ustedes esta transmisión con un tema que realmente es técnico, jurídico, polémico y de mucha trascendencia para la vida política de nuestro país. El título del tema es Imposibilidad Jurídica para Poder Evaluar la Elección Presidencial del 2024. Para ello, hemos invitado a tres extraordinarios expositores, cada quien con su opinión, y estoy seguro que va a ser una mesa, un foro muy interesante, muy rico en información, pero también en conclusiones. El día de hoy contamos con la presencia de Juan Antonio García Villa, que también es miembro del Consejo de Plumas Azules. Es economista, pero lo mejor de todo es que es abogado y además un buen político que tiene una carrera muy amplia en el sector público dentro del Partido Acción Nacional. Bienvenido, Juan Antonio, es un gusto tenerte. Buenas tardes, muchas gracias, Raúl. Buenas tardes a todos. También el día de hoy con la presencia de José Elías Romero Apis, que pues no necesita mayor presentación. Es un distinguido abogado, es editorialista de Excelsior, y debo de decirlo, si me lo permites, Pepe Elías Romero Apis, acaba de cumplir 25 años nada más, siendo editorialista, siendo pluma de este importante medio. Bienvenido, Pepe Elías Romero Apis. Y repasando su semblanza, pues caray, es sorprendente la cantidad de actividades que has tenido. Bienvenido, Raimundo, es un gusto tenerte aquí el día de hoy. Gracias, Raúl, el gusto es mío. Buenas tardes a todos y a todas. Y por supuesto, pues quien va a ser nuestro moderador el día de hoy es el buen amigo Carlos Fernando Angulo Parra, que creo que es un error de geografía, pero pues él es de Chihuahua. En algún lugar tenía que haber nacido. No, soy de la hermana república de Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez, Chihuahua, allá al norte de nuestro país. Mi querido Charlie, te damos la bienvenida. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Raúl. Bueno, rápidamente les voy a dar una una información de cuál va a ser la dinámica que vamos a llevar a cabo. En primer lugar, debemos entender que siendo un tema tan interesante, tan profundo, necesitamos hacerlo muy puntual, muy dinámico y también con la colaboración de todos y cada uno de ustedes. Carlos va a ser el moderador, por supuesto, quien nos va a ayudar a conducir el programa. Yo estaré aquí apoyando en todo lo que sea necesario. Él va a explicar en un momento más la mecánica. Yo quería solamente señalar lo siguiente. Cada uno de los expositores, tanto Raimundo como García Villa y Romero Apis, tendrán una primera intervención de diez minutos cada uno de ustedes con el objeto de que den a conocer su opinión sobre el tema. Y lo vamos a hacer tomando como base la primera letra de su apellido paterno. Por lo tanto, vamos a empezar con Raimundo Bolaños, seguiremos con García Villa y después terminará José Elías Romero Apis. Esta primera segmento, insisto y repito, es con el objeto de que cada uno de ustedes exponga su opinión sobre este delicado tema que vamos a comentar. El resto del programa de la dinámica, mi querido Carlos Angulo, los va a ir conduciendo. Y por supuesto, vamos a llegar al final a una sesión de preguntas y respuestas a la audiencia, a cada uno de ustedes. Para lo cual, les voy a rogar que levanten su manita. Ahí viene en el Zoom esta aplicación y Carlos Angulo y un servidor, les iremos cediendo la palabra. Lo que les solicitamos es que, por favor, sean muy puntuales en su pregunta. La pregunta que ustedes podrán hacer tendrá que expresarse en un minuto, en un minuto para dar la oportunidad al expositor que pueda llevar acá, que pueda brindarnos con su respuesta. Entonces, seamos respetuosos de los tiempos. Por lo tanto, pues me digo Carly, Charlie, el programa es todo tuyo. Bienvenido y suerte. Muchas gracias, Raúl. Bueno, pues ya no tengo que explicar dinámica alguna porque ya la explicaste tú. Entonces, iniciemos porque el tiempo es valioso. Raimundo, compañero del partido y además sucesor mío, porque yo dirigí el jurídico del PAN en 2003. Entonces, me da mucho gusto tener un colega que tiene el mundo echado encima como lo tuve yo hace unos años. Entonces, adelante, Raimundo, con tu exposición. Muchas gracias, Carlos. Un honor compartir con ustedes, Juan Antonio, José Lías. Mucho gusto a todas y todos. Bueno, pues arrancando con este foro, me parece que lo primero es generar una introducción, un antecedente de cómo es que estamos aquí y cuál es la problemática para que se entiendan un poco mejor. Y es que la calificación de la elección presidencial de México en términos constitucionales, según establece el artículo 99, cuarto párrafo de la Constitución en relación con el 167 del Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es una competencia exclusiva de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y la ley orgánica es la norma que establece la integración legal necesaria para generar la calificación de esta elección presidencial. Y lo que establece es que es una sesión en la que se requiere la presencia de seis integrantes de la Sala Superior. De forma ordinaria y conforme al mandato constitucional, la Sala Superior del Tribunal Electoral se integra con siete magistraturas, que son nombradas de acuerdo a un procedimiento compuesto, en lo que la Suprema Corte genera una propuesta, y es el Senado de la República quien genera la elección de las magistraturas por una mayoría calificada de dos terceras partes. El día de hoy, y para este proceso electoral, dentro de la integración de la Sala Superior, únicamente existen cinco magistraturas. Y lo es así, porque el término del encargo de dos de los integrantes fue el 31 de octubre de 2023. Y a partir de ello existe una falta de nombramiento generado por el Senado de la República, que no genera ese pronunciamiento, y es ahí, en este momento, donde radica la problemática actual. Tenemos que recordar para ello, en este tramo, que la Sala Superior fue electa en octubre de 2016, contando con tres periodos diferenciados, ampliados por una reforma al transitorio polémica, discutible, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el mismo agosto de ese año, para efecto de escalón a las renovaciones. Y en este escolaramiento, dos magistraturas culminaron el periodo del 31 de octubre del 23, dos magistraturas más culminarán el 31 de octubre de este 24, y tres magistraturas más culminarán el periodo de encargo hasta el año 2025. Antes de que se generara este término, el 7 de agosto pasado, del año 2023, la Suprema Corte de Justicia emitió el procedimiento para integrar dos ternas, cada una para efecto de nombrar una magistratura adicional que supliera a la vacante en la Sala Superior. Y cabe decir que la Suprema Corte de Justicia realizó el procedimiento que le correspondió. Lo comunicó así el 2 de octubre pasado también al Senado de la República, remitiendo dos ternas, una de varones, una de mujeres, de personas sumamente competentes, si me permiten decirlo así. Cualquiera de las seis personas que se postularon tienen una carrera judicial aprobada, todas las credenciales necesarias para poder integrarlas a la Superior. Pero, desde entonces, no hay... ...el es director general jurídico de la acción. Vaya, pues estamos hoy en una problemática de carácter constitucional que reviste la más alta gravedad. Y es que con una integración... Perdón, Raimundo, te cortaste un poquito. ¿Puedes regresar unos cuantos párrafos de lo que dijiste, que no se oyó, en relación con lo de la Corte? Ok, yo les decía entonces que la Corte culminó el proceso constitucional y el proceso legal con la remisión de las ternas al Senado de la República. Remitió dos ternas, una de mujeres, una de varones, donde se integraron seis personas con la más alta capacidad jurídico-electoral. Cualquiera de ellas, cualquiera de ellos, tienen todas las cartas credenciales, toda la experiencia para poder integrar la Sala Superior y de verdad que serían, cualquiera de ellos, insisto, una muy buena noticia para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto culminó el pasado 2 de octubre y desde entonces, en el Senado de la República, existe una misión de generar el tramo final, que es el nombramiento por dos terceras partes, para poder generar una Sala Superior con una integración de pleno completa. Y es con estos hechos que llegamos hoy a una problemática de carácter constitucional que reviste la más alta gravedad. Con una integración inferior a la requerida para la calificación de la elección, la pregunta es, ¿puede o no puede el órgano constitucionalmente facultado, que es la Sala Superior, emitir la calificación de la presidencia de los Estados Unidos mexicanos? Lo cierto, lo real, lo tangible, lo constitucionalmente válido, es que la única respuesta absoluta es que la forma de resolver el problema sería desde el Senado de la República, con los nombramientos. Pero eso es tan cierto como que para hacerlo se requiere que los grupos parlamentarios, principalmente de Morena y sus partidos aliados por la conformación numérica del Senado, permitan que eso ocurra. Y eso no va a acontecer. No se vislumbra la posibilidad de que eso pueda generarse. Y ante ello, entonces, ¿qué respuestas jurídicas ofrece el sistema mexicano? Desde la reforma del 96, es que la Sala Superior realiza el dictamen de la elección de la presidencia de la República, requiriendo, decíamos, seis magistraturas. Y hay una solución que pudiera ser práctica establecida dentro de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. El mismo artículo 167 establece una posible solución a ello, que inclusive ya ha sido parte de posturas y de diálogos con las y los magistrados de la Sala Superior. ¿Qué piensan ellos si puedo compartir esta propuesta? Es que cuando existe una ausencia definitiva de una de las magistraturas de la Sala Superior, se genera una vacante, una vacante derivada de la falta de nombramiento. y este tercer párrafo establece que se deberá, mientras se hace la elección respectiva, la ausencia será suplida por el magistrado o por la magistrada de la Sala Regional que cuente con una mayor antigüedad y en su caso también, en caso de que existan varias magistraturas con esta mayor antigüedad, de quien tenga una mayor edad para el efecto de generar la resolución de asuntos urgentes. Desde mi perspectiva, esta porción lo que permite es que para efecto de la calificación de la elección presidencial sea llamada tantas magistraturas como sean requeridas, en este caso una magistratura adicional para contar con el quórum de seis magistraturas necesarias para la sesión de la calificación de la elección presidencial y con ello se permita y se pueda generar una solución práctica y una solución jurídica que permita una regularidad en el sistema democrático y haga funcional a los órganos constitucionales que integren este sistema jurídico electoral y este sistema democrático y esto es que se permita generar el quórum necesario para la sala superior a partir de la inclusión de la magistratura con mayor antigüedad y en su caso con mayor edad esta para mí es la solución más pulcra que puede existir hoy bajo las condiciones actuales esto requiere por supuesto primero generar una interpretación porque no hay una disposición un dispositivo absolutamente expreso dentro de la norma se genera a partir de una interpretación que trae de forma gramatical sistemática funcional la propia ley orgánica del poder judicial de la federación y definitivamente no es deseable pero me parece que es posible y con ello estaríamos en posibilidad de poder generar esta calificativa de la elección ante la complicación de que el senado de la república ya en un tiempo tan breve tan apretado y que no se vislumbra vaya tenga la eventualidad de no generar un nombramiento o dos nombramientos que son las vacantes que hoy existen en el tribunal electoral del poder judicial de la federación específicamente en las áreas superior porque en el tribunal hay muchos más si así me lo permite Carlos para no cansarlos más yo dejaré esta aquí mi primera participación creo que ya voté también de acuerdo adelante a ver vamos a ver quién es el que sigue es Romero Apis adelante con la presentación hay que abrir el micrófono José Lías por favor ahora sí listo soy yo por alfabeto con todo gusto María García Villa perdón Carlos perdón perdón sí me estoy comiendo perdón perdón Juan Antonio adelante muchas gracias buenas tardes de nueva cuenta muchas gracias por la invitación a participar en este panel de un tema pues muy interesante y gravísimo agradezco pues la deferencia de de mi apellido pues para ser la segunda persona que participe después del licenciado Raimundo Bolaños y agradezco también la participación del estimado abogado Romero Apis a reserva de ser reiterativo voy a hacer un planteamiento muy breve del problema que también ha planteado el licenciado Bolaños y luego mi comentario que creo discrepa de la solución que él propone efectivamente desde que en 1996 se introdujo la reforma que modificó la manera de calificar la elección presidencial que antiguamente la hacía la Cámara de Diputados erigida en colegio electoral y llevaba a cabo una calificación política no una calificación jurisdiccional cuando la constitución después de esa reforma del 96 estableció que la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sea la que tenga la atribución de llevar a cabo la calificación de la elección presidencial esta función se desdobla en tres actividades digamos que la propia constitución señala en su artículo 99 muy claramente la primera dice que hace el cómputo final de la elección para presidente de la república después de que en las instancias anteriores aclara la propia constitución se hayan resuelto las impugnaciones que con relación a la propia elección presidencial se hayan presentado segunda la segunda función consiste en calificar la validez de la propia elección presidencial ojo la constitución no dice de calificar la invalidez solamente la validez lo digo porque discrepa en este punto la ley orgánica del poder judicial de la federación y tercero declarar presidente electo al candidato que haya obtenido mayor número de votos obviamente en la elección presidencial esto lo dice la constitución la propia constitución señala la integración de la sala superior dice que será ya lo ha dicho el iniciado Bolaños compuesta esta sala por siete magistrados que se van renovando de manera escalonada cuya duración en el cargo es de nueve años y como la la duración de sus cargos es escalonada como ya lo dijo el iniciado Bolaños dos de ellos concluyeron su encargo el pasado treinta y uno de octubre es decir hace más de medio año la 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 ley orgánica del poder judicial de la federación establece que la sala superior puede funcionar válidamente pues con cuatro magistrados tratándose de los asuntos ordinarios pero dispone de un quórum especial cuando se trata de ejercer las tres importantes funciones en materia de la elección presidencial que ya mencioné viste que en este caso cuando menos deben participar seis de los siete magistrados que integran la sala superior que hoy por hoy y a partir del primero de noviembre sólo está formada por cinco magistrados de lo cual resulta que es físicamente imposible que se reúnan seis de la sala superior si solamente están en este momento en funciones cinco la propia constitución en parte y la ley orgánica en la otra establecen el procedimiento mediante el cual se nombra a los magistrados de la sala superior como ya se dijo la suprema corte hace una propuesta que no dice que sea interna la constitución la ley orgánica del poder judicial dice que sea interna y eso es válido que así lo establezca y por mayoría calificada del senado de la república es decir cuando menos de las dos terceras partes de los senadores que estén presentes cuando este asunto se trate es que se aprueba a uno de los tres candidatos propuestos por la suprema corte bueno y efectivamente el 31 de octubre como ya se mencionó terminaron su periodo dos magistrados la corte prácticamente de inmediato hizo la propuesta de dos ternas una de hombres otra de mujeres y desde entonces la propia comisión a la que se turnó que creo que fue la de justicia del senado no ha hecho ningún intento por elaborar dictamen mucho menos de llevar este asunto al pleno del senado o sea el senado no ha conocido como tal como cámara este tema porque se quedó atorado pues en la propia comisión a la que en la presidencia turnó el asunto bien qué es lo que se puede hacer dijo y lo voy a mencionar con porque así lo mencionó lo señaló él que la ley orgánica del poder judicial de la federación dispone que cuando sea un caso urgente se nombre a un se designe como miembro de la sala superior a un magistrado de sala regional que sea el de mayor antigüedad se supone que de mayor antigüedad como magistrado electoral y en el caso de que hubiere varios magistrados con una misma antigüedad será el de mayor edad el que ocupe para casos urgentes esta magistratura bien nada más que este tercer párrafo del artículo 167 establece claramente cuál es el supuesto dice cuando haya una vacante definitiva que entiende la ley orgánica del congreso por vacante definitiva que sería un concepto que hubiera resultado pero muy adecuado cuando renunció por ejemplo a la al a ser ministro de la corte el último presidente el anterior presidente porque interpreta como vacante definitiva aquella que queda cuando un magistrado no termina su periodo nada más en ese caso de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 167 es que se puede tomar a un magistrado de sala regional para que integre el pleno de la sala superior es decir si un magistrado a un magistrado que dura nueve años le faltaran siete le faltaran dos años o tres años o cuatro años porque falleció porque quedó inhabilitado porque quedó enfermo de tal manera que no puede ejercer las funciones por cualquier razón es cuando es la hipótesis que establece el párrafo tercero del artículo 167 que se tomará a un magistrado de sala regional el otro supuesto que viene en el artículo en el párrafo siguiente que es el cuarto del artículo 67 es cuando se produce una falta temporal de un magistrado de sala superior y la propia ley señala que esa falta temporal será hasta de 30 días no es el caso no es una falta temporal de hecho la temporalidad ya lleva más de medio año entonces este supuesto tampoco permite tomar a un magistrado de sala regional para el que integre el pleno nos encontramos ante una ante una hipótesis ante un supuesto que no tiene una respuesta a la propia ley orgánica del poder judicial de la federación la única solución posible que pudo haber ocurrido durante el último periodo los últimos periodos de sesiones del congreso que el senado hubiera ejercido esa función o que de aquí al 31 de agosto que concluye esta legislatura del senado se lo convocara la comisión permanente del congreso de la unión a un periodo extraordinario lo cual implicaría una doble dificultad porque la convocatoria a un periodo extraordinario hecha por la comisión permanente requiere también mayoría calificada de las dos terceras partes de la propia comisión permanente y a su vez el nombramiento del del nuevo sexto o ya un séptimo magistrado requería también la mayoría calificada de las dos terceras partes que si le establece la constitución en resumen yo creo que Morena el presidente de la república tienen detenido este asunto porque no tienen la absoluta seguridad de que pueda ganar su candidata a la elección y la van a utilizar como un expediente para descalificar la elección y para llegar a un momento en el que a través de manotazos se resuelva este asunto de lo cual lo cual sería obviamente lamentable porque el país habría evolucionado de una calificación política a través de un colegio electoral integrado por la cámara de diputados a una calificación jurisdiccional y se va a convertir para todo efecto práctico esta nueva modalidad que significa un avance político del país a su vez en una calificación política lo cual francamente resulta inadmisible hasta aquí la dejo espero haber hecho el cantamiento completo y expuesto mi punto de vista gracias muy bien ahora sí don José Elías Romero Apis que es un honor tenerte por acá por estos lares de plumas azules y nuestros acompañantes adelante con la exposición muchísimas gracias Carlos y muchísimas gracias todos por esta invitación comunicación que he tenido con mi querido y muy respetado Juan Antonio García y que me ha permitido estar compitiendo esta tarde con usted para no repetir lo que han dicho además espléndidamente sobre el diagnóstico del problema es decir por qué se ha creado el problema tal como lo expuso Raimundo y como lo confirmó Juan Antonio el caso es que nos encontramos en el problema y en eso no tenemos duda tenemos un problema de la no calificación de la elección presidente desde luego hay soluciones tanto legislativas como interpretativas de carácter más evidentes son las que debieran ser las que debieran acontecer el bufete que me honro dirigir oficiosamente ha estudiado este asunto y tiene me parece seis u ocho soluciones tanto legislativas como interpretativas de carácter judicial entre las cuales está la muy atinada que menciona Raimundo y que complementa Juan Antonio de tipo interpreta también se unaban ellos desde luego que lo lógico sería si hubiera lógica política en nuestros tiempos es que el senado hubiere designado que se hubiera procedido en consecuencia para lo cual requiere desde luego esa mayoría calificada pudiera haber alguna otra solución legislativa y la dejo simplemente que con mayoría simple se cambie el artículo 167 y se diga que con cinco magistrados puede emitirse la declaratoria judicial habrá que ninguna retratividad y subtractividad etcétera pero esa pudiera ser la alternativa independientemente de las jurisdiccionales interpretativas era ser el propio tribunal electoral al integrarse con el magistrado decano o bien incluso hasta la posibilidad en este momento en estos pocos minutos sobre una posibilidad de interpretación constitucional de parte de la suprema corte a instancia de alguna acción de impuestos etcétera en el sentido de que el artículo 167 va más allá de la constitución la constitución no exige un con un tan exagerado de seis magistrados para este asunto y sin embargo la ley orgánica se toma la libertad de exigir lo que la constitución no existe ahí dejo las cosas si esta disposición del 167 es mente úlcra con respecto a la constitución o se sirve también con una cuchara más allá de la constitución lo cierto es que estamos frente a un problema que se nos va a tornar político no vamos a tener hay la posibilidad que no tengamos presidente eh eh presidenta electa eh para el día uno de octubre que no lo eh que no hagan las designaciones o los cambios en su caso necesarios en la ley ni la legislatura que concluye ni la legislatura que comienza eh y que nos encontremos sin presidente que tengamos que recurrir a lo dispuesto por la constitución ante la falta de calidad eh eh y que tengamos que comenzar con un presidente eh provisional que sería el líder del senado para después entrar a un periodo de eh interino convocar elecciones otra vez elecciones otra vez eh tendremos la policía a los eh escolares y no se asusten pero otra vez los debates ¿no? eh y por último una nueva elección que no sé si resultaría del todo una solución porque tendríamos una nueva elección ¿y quién la calificaría? si no hacemos las soluciones bien sea legislativa designatoria o interpretativa que debemos hacer creo que por este momento me comenté ataque no puedo superar lo que espléndidamente han dicho eh colegas Raimundo eh y Juan y repito de manera espléndida es más desagradezco porque me han abierto muchas gracias eh Carlos estoy a las bueno conforme a al programa ahora tenemos un segmento que va a durar quince minutos para que haya un diálogo entre los expositores y se me antoja se me antoja que mi colega Raimundo Bolaños pudiera iniciar un poquito el diálogo con Juan Antonio en relación con posibles discrepancias de interpretación con mucho gusto y es que además el licenciado Juan Antonio tiene razón en fondo la solución para efecto de poder generar continuidad funcionalidad al sistema jurisdiccional electoral la calificación de elección presidencial si deviene de una interpretación no es absoluta no hay un dispositivo expreso dentro de la ley orgánica del poder judicial de la federación que genere la forma de resolver una vacante de esta naturaleza lo que establece la ley la ley orgánica es si existe una vacante definitiva y esa es la parte en la que se puede generar el entorno de interpretación que es una vacante definitiva yo no tengo duda el licenciado Juan Antonio lo dijo muy bien una vacante definitiva será cuando deja de existir en el cargo una persona que estaba designado para tal efecto pero una vacante pudiera ser el término de el encargo me parece que la redacción que establece el 167 de ley orgánica del poder judicial de la federación alcanzaría para llegar hasta allá y lo creo porque prevé que mientras no exista un nombramiento mientras se hace la elección respectiva ante la generación de una vacante en este caso el término de un periodo de una magistratura la ausencia se ha suplida por la decanía esa es la parte que creo que puede estar sujeta a una interpretación que haga funcionar esta parte ahora bien comentaba y también estoy muy de acuerdo con el licenciado de la totalidad de Homero hay más de una solución práctica de este tema o hay varias posibilidades de solución él enumeraba ya cuatro por supuesto la que es deseable la que es constitucionalmente factible y lo que genera toda la sistematicidad es que el Senado decide si esto no ocurre entonces que pasa bueno una la solución que yo ya comentaba la segunda que quizás para hacerlo más familiar con ustedes que ya planteaba también el licenciado es algo parecido a lo que ocurrió con el INAI en el INAI que estuvo congelado en funcionamiento por varios meses ante la falta de nombramiento también del Senado de la República por vía de un recurso que resuelve la Suprema Corte de Justicia permite la funcionalidad a través de un número de integrantes menor al que constitucionalmente era exigible a efecto de que el órgano pudiera empezar a generar las resoluciones es decir cambió la integración del fórum a través de la interpretación funcional de la propia constitución sí sin duda la parte de tener un o debilitamiento de los órganos a través de este vaya de dinamitar las cortas posibilidades que tienen también en cuanto a alguna electora del Poder Judicial de la Federación con este número de magistraturas pues por supuesto que puede ser una táctica que ya explicaba el licenciado García Villa si no gana mi candidata si no tengo esa seguridad como no la tiene Morena de que vaya a ganar la elección de este domingo en ocho por todos los el contexto político social que cada uno oímos y que cada uno conocemos entonces sí es un elemento que sirve para poder mitigar más y más el sistema democrático ¿cómo me voy a calificar la elección que perdí? un órgano que constitucionalmente no está integrado de forma absoluta no, no lo está porque tú mismo Morena a través de tus educadas es quien ha bloqueado esta parte de la integración entonces regresando un poco una solución absoluta solamente es que el Senado nombre el resto parten de diversidad de interpretaciones que tienen mayor o menor fortaleza pero cada una me interese y comparto con lo que ha establecido el licenciado José Lidia Romero tiene una solución jurídicamente viable ¿cuál será la mejor? vaya es complejo a mí me parece que el nombramiento del decano es lo que pudiera o la decana porque en este caso sería decana una mujer que llegara a generar esa suplencia en términos de el tiempo que han permanecido en la magistratura más los años de entidad o años de las magistradas me parece que es lo más puro que se pudiera ver pero no puedo tampoco dejar de observar y dejar de considerar razón a lo que es evidente y que ya exponía muy bien el licenciado Juan Antonio García Villa estimado Carlos muchas gracias este alguno de los expositores quiere hacer después de que haya este diálogo entre expositores a los demás asistentes vamos a abrir las preguntas para que tengan paciencia ¿quieres contestar Juan Antonio? ¿quieres? sí cómo no yo creo que estamos tratando de darle una solución estrictamente jurídica a un problema que se ha planteado de manera deliberada aunque no se quiera ver así como una cuestión política o sea es una maniobra del grupo en el poder para crear confusión para enviar señales de que no están dispuestos a que el proceso electoral al menos por lo que hace la presidencia de la república culmine como debe ser dentro de la legalidad por eso desde el punto de vista jurídico creo que nos encontramos en un callejón sin salida a no ser que en un periodo extraordinario el actual senado nombre a uno o dos de los magistrados que están faltando y todavía más después de la elección y a más tardar el 6 de septiembre ya con la nueva integración de la legislatura en el senado en forma apresurada se designen entre el día primero que entre en funciones el nuevo senado y el día 6 en que concluye el término para que la sala superior califique la elección se pudiera encontrar esa solución pero es claro que no lo van a hacer salvo que todas las circunstancias que este grupo político ha previsto les sean favorables no solo lo va lo va a tomar sino que lo va a alentar pero si las cosas no le resultan como ellos esperan pues obviamente la maniobra está planteada y lo que llama la atención es que es un tema tan claro tan evidente empezando porque nadie ve que están arrastrando los pies o que llevan seis meses arrastrando los pies en el senado y la opinión pública no está enterada más que una pequeñísima minoría de este asunto pues que es grave porque tratándose de una materia tan importante aunque exista por ahí la discusión de si la materia electoral es de estricto derecho o no el hecho es que los que no están acostumbrados a cumplir con la ley van a exigir que cuando el asunto le resulta desfavorable van a ser muy puntillosos en que se cumplan los extremos de la ley entonces si no queremos ver que el asunto es grave que está planteado en el ámbito político y que tratamos de encontrarle una solución jurídica que no tiene más que la que debe ser y que el grupo en el poder no la acepta porque deliberadamente ha creado la trampa pues no 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 veo por donde se le puede encontrar solución gracias un pequeño comentario este Juan Antonio lo que mencionó Raimundo al final respecto de que la corte pueda intervenir este ¿qué posibilidad le ves? si mira yo creo que primero la corte pudiera intervenir incluso creo que sería por el lado de la controversia constitucional pero para eso se necesitaría que la que la sala superior dictara un acuerdo en torno a la elección presidencial lo cual no lo puede hacer porque no reúne el quórum hoy establecido por la ley por eso nos encontramos en el peor de los mundos la constitución habla de que la sala superior como segunda función en esta materia califica la validez de la elección nunca dice la constitución de la invalidez pero la ley orgánica del poder judicial dice y lo dice puede calificar la validez o la invalidez pero siempre y cuando estén reunidos seis magistrados en otras palabras la sala superior ni siquiera va a poder declarar la invalidez porque los que desprecian la ley van a ser muy exigentes antes de que se cumplan reitero todos los extremos de la ley porque la trampa está tendida lo que pasa es que no la hemos querido ver gracias don don José Elías comentarios hay que abrir el micrófono no de momento muchas gracias simplemente mencionar que efectivamente existen esas oportunidades estoy de acuerdo en que pudiera haber mucha intención de crear un problema de esa política que dificulta cualquier solución jurídica es decir no nos van a contratar para soluciones jurídicas nos van a contratar si tuviéramos las no soluciones por crecimiento pero no las soluciones gracias don José Elías este Raimundo en relación con lo de la corte que mencionaste ¿por qué vía pudieras detonar esa intervención de la corte? me parece que es una controversia constitucional el único medio que puede generarse también es cierto que por una parte en estricto sentido sería necesario un pronunciamiento por parte de la sala superior aunque me parece que hay otro camino ante la omisión de la designación del senador que impide que un órgano del tribunal electoral de poder judicial más bien sea infuncional y esto pudiera generar vaya no de forma perfecta porque también es cierto pero la posibilidad de generar las interpretaciones para poder citar a un pronunciamiento perdónenme de la suprema corte de justicia de la nación insisto la postura legalmente adecuada constitucionalmente correcta la que diría cualquier límite es lo que estableció el deseado Juan Antonio García esa controversia constitucional posible pudiera ser iniciada por alguna entidad federativa creo que tendría que ser iniciada por algunos de los poderes estudiantes en este caso por el Congreso por la misma Cámara es una ruta pero sí lo que pasa es que la Cámara tendría que votar y ellos no hay mayoría para esos efectos entonces otra vía pudiera ser un Congreso de uno de los estados veo problemas con la legitimidad ahí porque al final a lo que va a la resolución como tal es un poder federal ahí es donde da una complicación sí correcto pero haciendo extensivo un poquito lo del poder federal pues forma parte de la federación un estado y entonces aquí se estaría violentando el sistema federal por no tener un presidente de la república y a raíz de eso es una parte compleja sí sí claro muy bien pues ahora iniciamos con las preguntas del público les suplicamos que no excedan la pregunta de un minuto y que no haya manifestaciones este previas a la pregunta sino que haya la pregunta directamente adelante Tomás Trueba compañero de Plumas Azules muchas gracias muchas gracias licenciados Bolaños muchas gracias licenciado Juan Antonio de Plumas Azules como un servidor si rápidamente si sabemos que esto trae truco que de plano la Suprema Corte de Justicia no puede hacer nada por sí sola y sumo otro poquito si hay problemas al final creen ustedes que nos iríamos a un presidente interino gracias adelante con con la respuesta cualquiera de los expositores yo veo muy difícil que la Corte por propia iniciativa asuma asuma alguna responsabilidad lo hizo en el caso del INAI como acertadamente señaló el licenciado Bolaños pero porque el propio órgano directivo del INAI solicitó su intervención en este caso por eso pudiera ser que el propio tribunal la sala superior lo hiciera yo lo dudo porque cuando menos dos de los cinco magistrados como que no alcanzan a ver el problema o no quieren ver el problema en esa auténtica dimensión uno de ellos es la propia presidenta de la sala superior de lo cual deduzco que veo muy difícil que soliciten la intervención de la corte y a su vez reitero veo muy difícil que la corte por propia iniciativa lo haga adelante compañera de partido María Teresa Ortuño bueno primero que nada un saludo a todos a breve porque hay muchos afectos aquí en las cámaras que veo pero me voy directo al tema ni el senado va a nombrar porque ya tuvo la oportunidad ya nombró y desnombró y tuvo todo el tiempo ya supimos la telenovela eso no va a pasar ni la cámara esa salida no se va a dar porque ya no se dio en el tiempo en que se tenía que haber dado y no existen los números para que se dé por lo tanto aquí la pregunta es en los diferentes escenarios que plantearon es quién es esa decana qué perfil tiene qué se ha estudiado al respecto quién está estudiando por parte de los partidos al menos por parte del PAN que es el más fuerte de la coalición el que tiene seguramente con otros abogados de los otros dos partidos pero qué le han visto y si la declaración de la Suprema Corte pregunto debe darla la Suprema Corte de modo propio o si tiene alguien que solicitarle aparte del tribunal que como dice García Villa difícilmente lo va a hacer por qué no la coalición pedirle una definición la que sea pero pedirle a la Corte eso preguntar si se está preparando si se está haciendo no nos cuenten todo el chisme si es que hay alguna cosa que deba guardarse distresión pero saber y la otra pregunta que no está plantea aquí es bueno y la ciudadanía que pues si ha habido marchas ciudadanas a poco no podría verlas también desde el punto de vista de la expresión y preguntarles los escenarios posibles tanto desde lo muy negativo hasta lo muy positivo ante este intrínculis que tiene que haber una solución la que sea pero tiene que haberla sabemos que el señor no lo va a aceptar pero pero bueno qué escenarios ven y saber si el jurídico del PAN está haciendo algo en conjunto o no con los otros jurídicos saludos a todos gracias paisana Tere si me permite Raimundo adelante Raimundo vamos las dos primeras creo que viene con el partido con la coalición quién sería bueno ya en el análisis de temporalidad del cargo más edad la magistrada que correspondería que subiera a sala superior sería la magistrada del Valle el nombre es Gabriela del Valle Pérez integrante de la sala regional Guadalajara el perfil de la magistrada de arriba del Valle si me permite la expresión es uno de los mejores del tribunal electoral del poder judicial de la operación es una magistrada íntegra es una magistrada de línea jurisprudencial clara que muy difícilmente es más yo no me atrevería a poder asegurar que o poder decir ahorita porque no lo tengo que exista un cambio de los criterios que haya determinado sesión a sesión ni siquiera mes a mes ni siquiera semestre a semestre tiene una consistencia muy alta en las resoluciones y además de que la sala de régimen de Guadalajara también tiene un porcentaje de confirmaciones tremendamente alto que por el momento digamos no es una garantía esta situación por las situaciones que conocemos pero si es una de las salas más consistentes y si la magistrada García del Valle lo digo a título personal también institucional creo que sería una buena noticia para la democracia americana porque también no carece de presiones de todo aspecto la coalición como tal ya ha tenido avances nos hemos reunido con las magistradas y los magistrados de la sala superior para poder generar el pulso de lo que están pensando y si un poco como decía Tere ya estamos preparando posibles rutas para poder estar en México excelente alguna otra respuesta de las múltiples preguntas de Tere Tere hay alguna que no haya quedado sin contestar la de la ciudadanía y estaba diciendo el licenciado Elías Romero Apis que quiere decir algo adelante licenciado muchas gracias y muchas gracias Tere si creo que este es uno de los problemas más serios quien estaría legitimado para provocar la intervención de algunos de los órganos jurisdiccionales bien sea de la Suprema Corte para efecto de una interpretación de tipo constitucional o para la anulación de algún acto o para a su vez suplir alguna deficiencia creo que quizás sería más cómodo buscar por la vía de la acción de inconsistualidad en cuanto a lo que mencionaba del artículo 167 que se excede mucho de la constitución más que de la constitucional que pudiera haber entre poderes que es la esencia de la controversia segundo cuidar los tiempos que no haya excedido los tiempos y sobre todo cuál es el acto a reclamar el tercero es que pues no descartemos también la posibilidad de una interpretación generada como ya lo mencionaba tanto Raimundo como Juan Antonio el propio tribunal electoral y sea el propio tribunal la sala superior la que quiera que puede llamar a la tecana y al final de cuentas los esos actos son inapelables es decir tan inapelables como los de la suprema corte así que lo que era el tribunal electoral en ese sentido sería bien decidido y sería firme concretamente con Tere lamentablemente no hay una acción ciudadana en materia ni de controversia ni de acción inconstitucional es decir no no podríamos lamentar los ciudadanos nuevamente nos vemos impedidos para poder alegar ante los tribunales estas estas no sé si he contestado hay nada más una una inquietud de Tere relacionada con 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 la posibilidad que la corte pudiera actuar por sí misma creo que ya lo contestó Juan Antonio García Villa pero si alguien quiere aclarar esto yo me uno perdón a José Antonio a Juan Antonio García Villa que en ese sentido es muy difícil que la corte pueda sin que existiva de gano legitimado o de algún factor legitimado de su parte esto que acaba de mencionar el inicio Elías Romero es José Elías Romero Apis es muy interesante de que el propio tribunal electoral la sala superior haga el movimiento que aunque el inicio García Villa dice que no es posible hacerlo bueno lo hace pero como es como es este última instancia pues lo hace lo hizo y con eso sucedió y asunto arreglado no este no sé si quieran más adelante comentar eso ese ese aspecto que se me hace sumamente interesante que acaba de mencionar el inicio Romero Apis pero continuemos con las preguntas y luego le damos vuelo a eso adelante don Fernando muy buenas tardes noches yo creo y la pregunta es muy concreta a lo mejor estoy equivocado pero las resoluciones de la sala superior del tribunal electoral son definitivas inatacables tanto en su parte de fondo de forma por lo tanto creo que lo que decía don José Homero Apis de que la sala superior haciendo una interpretación conforme y definiendo de que darle debe darle operatividad a la institución puede interpretar la norma que puede ser objetable o no y definir por ellos mismos cómo se va a llevar a cabo la suplencia del magistrado integrar por lo tanto su pleno respectivo por ellos mismos y calificar en su momento también la elección presidencial esa calificación de elección presidencial tengo entendido que también es inatecable y por lo tanto también las decisiones que tome la sala para integrar su órgano colegiado también sería inatecable desde el punto de vista práctico si hay una interpretación conforme de la sala superior de darle operatividad a la institución que es lo más importante y darle operatividad a la norma de que cómo va a calificar la elección presidencial creo que nuestro debate se quedaría sin materia para decir de alguna forma yo creo que lo que dijo don José Romero Alpiz es es definitivo yo creo que lo que estamos nosotros aquí debatiendo podría no tener fondo en su momento si la sala superior interpreta el artículo de cómo va a integrar su sala superior y lo que decían ellos en su momento de la calificación es definitiva inatecable por lo tanto yo creo que la corte ni el pleno ninguna sala podría en un momento analizar la definición que haga en su momento el tribunal electoral gracias don Fernando precisamente era el tema que íbamos a echar al final pero excelente la exposición en ese sentido Juan Antonio quieres expandir en eso si como no las resoluciones de la sala superior son inatacables dice la propia constitución en materia electoral pero estaríamos considerando el asunto desde el ángulo constitucional aunque la disposición que exige un quórum calificado para que la sala superior sesione cuando se trata de la calificación de la elección presidencial no esté en la constitución el hecho es que no se combatió su inconstitucionalidad vamos a suponer otra hipótesis la constitución nunca dice que la corte presente sus candidatos en terna vamos a suponer que presentara un solo candidato para obligar al senado a que votara un solo candidato bajo el argumento de que la constitución no exige que la corte presente en terna sus candidatos sería el mismo problema sería el mismo problema y aquí brincamos del aspecto estrictamente jurídico al político porque si califica la elección bajo ese supuesto de una sala superior incompleta para los estándares lo establecido por la ley lo estaría haciendo al margen de la legalidad con cualquier interpretación que le quieran dar y pasaríamos al ámbito político que es precisamente lo que se quiere evitar porque una autoridad como es la presidencia de la república cuestionada desde el punto de vista de su legalidad es un problema mayúsculo es un problema mayúsculo desde el punto de vista político histórico práctico etcétera etcétera yo hasta ahora veo que los dos magistrados que han encontrado la solución en convocar a un magistrado de sala de sala regional sin estar esa hipótesis prevista para el caso de cuando un magistrado concluyó su encargo de nueve años pues lo están haciendo digamos seguramente bajo el supuesto de que saben que están haciendo aplicando una solución a una hipótesis no prevista por la ley quiere decir que están decididos a calificar la elección bajo ese supuesto de que sería ilegal no se cumpliría uno de los extremos previstos por la ley y no por la constitución y pues luego siempre existe el prurito de que un presidente de la república va a ser señalado de ilegal porque no se cumplió por el órgano calificador uno de los requisitos establecidos no por la constitución sino por la ley lo cual para la historia tan tormentosa política en materia de presidencia de la república de nuestro país sería terrible porque nada hay peor que un presidente de la república llegue cuestionado es mi opinión perdón Raimundo ¿quieres expander en eso? bueno quizás un un complemento y es que en efecto después de que se agota la parte jurídica o después de que se agota el proceso electoral lo que sigue es el daño político y es así justo la parte final que comentaba el licenciado García Villa si la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación emite una resolución definitiva inatacable es un órgano constitucional de rango constitucional con interpretación extensiva en materia constitucional para los aspectos electorales puede emitir una resolución definitiva inatacable presidencia respecto a cualquier acto relacionado con una elección pero también es cierto una resolución de esta naturaleza que dejara permítame llamar cierta porosidad a una resolución que no fuera absolutamente pública en materia de la calificación de elección presidencial lleva necesariamente a un desgaste de carácter político hacia la elección del ejecutivo federal y eso por supuesto genera concatena toda la complicación primero de gobernabilidad luego de estabilidad y luego de toda la baraja de posibilidades que trascienden mucho más allá de la parte técnica electoral y que eso sí llega a quizás la entraña más sensible de la sociedad eso lo comparto totalmente gracias remundo continuamos con nuestro coordinador que le decimos nuestro chairman de plumas azules nuestro querido salvador reding adelante hola buenas tardes noches tres tres cuestiones que les planteo dos jurídicas y una política primero hay muchos casos en que el lenguaje que se usa para hacer una iniciativa de ley y aún para aprobar una ley dejan mucho que desear sobre qué es lo que quieren decir en este caso podrían forzar la equivalencia de ausencia temporal digo definitiva con vacante definitiva una diferenciación que creo que ha hecho muy claramente el licenciado García Villa en las reuniones que hemos hablado este tema y ahora mismo entonces se podrían buscar una solución política para interpretación y resolver el otro el otro asunto es que precisamente el día 13 de mayo Frentes Barrera uno de los magistrados dijo después de una reunión creo que era una comida que tenía que el asunto este de la falta pues que lo puede resolver la sala superior internamente es decir no meterían a nadie más y ellos verían cómo le harían para salvar la democracia mexicana a ver qué opinan de esas dos cosas la tercera es esta política yo tengo la impresión como mucha gente de que el PG no ha sopesado lo que significa en un sentido otro que no haya los magistrados para declarar la validez o invalidez y la declaración de presidente si él gana no podría tener quien declare que su Claudia es presidente si él pierde no podría pedir que se declarara invalidez o sea que siento que está entrampado en sí mismo en lo que gringos llaman un cash 22 por donde las guerras pierden y que entonces la pregunta es que piensan que podría ser en estas semanas que siguen de aquí al primero de septiembre el PG y su gente a la que manipula en el caso de legisladores para que ellos finalmente tomen una decisión y nombre a los candidatos perdón a los magistrados gracias adelante expositores el que quiere entrarle diga adelante don José Elías Romero Apis muchas gracias Carlos efectivamente estamos ante un problema cuya sombra mayor es de tipo político sin embargo creo que debimos tener muy claro cuál es las posibilidades jurídicas y este asunto nos lo presenta nos lo presenta porque nos metería en una crisis política no hemos tenido en doscientos años y que quizá no se nos volviera a presentar en los siguientes doscientos es la falta de calificación del presidente electo nos metería en un problema de crisis porque México y los mexicanos no estamos acostumbrados a dos uno a no tener presidente y la otra a tener cuatro presidentes en un periodo de once es decir cualquiera de los dos no suena grato para la estabilidad para la tranquilidad para la serenidad crítica y para la condición de la gobernabilidad del país es cierto que en estas ausencias tenemos grandes oportunidades todos los grandes avances de la ciencia jurídica han surgido ante la falta de norma o la falta de resolución prevista para el caso concreto que más que lo que estamos hablando todo el sistema de protección e interpretación constitucional que nace digamos con el Marbury contra Madison nace con algo imprevisto y además no atribuido a órgano al es decir el control constitucional se lo atribuye a sí mismo a la suprema corte y no la constitución habría de venir cambios legales pero ese gran avance en buena hora que se dio porque se quedó con la facultad tercero este caso que tenemos es un caso excepcional y creo que en el sistema de integración de los órganos de gobierno en todos los órganos de gobierno donde se requiere una aprobación una ratificación etcétera está prevista la posibilidad que haya sustitución y eso tanto en miembros del ejecutivo hay sustitutos de los etcétera hay sustitutos del presidente en caso de falta hay sustitutos para que no se quede una vacancia de la suprema corte como acabamos de ver no se puso de acuerdo el congreso pues ahí les va la que yo quiera dice el presidente con base en la constitución es un caso excepcional es un absurdo legal que tenemos de que no se puede integrar un poder un órgano por falta de sustituto tendríamos que interpretar siempre hay una forma sustitutiva integración muchas gracias algún otro comentario al respecto bueno entonces seguimos con nada más aclarar como lo ha señalado que efectivamente una lectura atenta en el capítulo relativo al tribunal electoral del poder judicial de la federación nos permite distinguir tres figuras en la materia porque las llama de distinta manera y se corresponden a hipótesis diferentes una es en tratándose de magistrados electorales la vacante definitiva otra es la vacante temporal y otra es la ausencia definitiva así como lo ha señalado el licenciado Romero Apis hay solución cuando se trata de vacante definitiva y de vacante temporal pero no de ausencia definitiva que es lo que nos tiene sumidos en este problema gracias correcto continuamos con las preguntas Javier Cavazos adelante muchas gracias Javier Cavazos de Monterrey antes que nada felicito a los expositores del tema que me ha parecido que nos han enriquecido mucho con con sus posiciones jurídicas muy claras en relación a este tema a este vacío de autoridad tan terrible por parte del tribunal electoral evidentemente Javier y aprovecho mandamos las condolencias para los regiomontanos por ese gravísimo accidente que hubo fue una experiencia muy dolorosa muy lamentable que la verdad cimbró al estado y creo que al país entero y pues bueno son detalles que pasan creo que servirá de aprendizaje para para eventos futuros pues no ocurran estas desgracias muchas gracias Alicia es verdaderamente el corazón que lo sentimos todos continúa Javier con la pregunta perdón mi inquietud básicamente pues yo creo que es la misma de millones de ciudadanos que pues no somos abogados y entendemos nada más que alguien necesariamente va a ganar esta elección y pues aquí las preguntas pues son evidentes ¿no? ¿qué hacer por ejemplo con una participación del 65-70% del electorado y que eventualmente lograra un triunfo la oposición? del inquirino del inquirino de los pinos ya sabemos cuál sería su postura y evidentemente esta es una maniobra de él como bien lo señalaba Eliseo García Villa y pues es una más de las herramientas en sus manos para utilizarla pues a su antojo ¿no? Entonces yo digo aquí imaginemos un escenario favorable puede ocurrir que gane la oposición ¿cómo decirle al electorado mexicano a los ciudadanos oigan ¿saben qué? pues aquí no saben un tribunalito electoral federal que se encarga de levantarle la mano al triunfador no está completo y entonces resulta que no puede calificar la elección y que los ciudadanos nos quedemos tranquilos en casa ah bueno no pasa nada pues hagan otra elección ¿o qué quieren hacer ahora? Yo creo que el tema es más complejo de lo que imaginamos y más grave de lo que alguien ha podido imaginar hasta ahora pero a mí lo que más me sorprende es el silencio tan enorme perdón que que me extienda tantito por parte inclusive del equipo jurídico de Xochitl del partido Acción Nacional del PRD del PRI o sea que no les llama la atención el tema a mí me consta he visto tres artículos por lo menos tres en tres que ha hecho Eliseo García Villa el financiero del tema una de Lorenzo Córdoba un tema por ahí de Joaquín López Dóriga y párenle de contar un tema que ni siquiera está en la agenda de los medios comprendemos la situación y el maiceo desde Palacio Nacional para que los medios callen y que no digan algo que 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 este al presidente no le no le convenga pero este porque ese silencio no de de acción nacional no 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 hay yo no lo concibo no no lo logro entender y bueno la pregunta concreta pues sería cómo resolver esa situación frente a una presión ciudadana no una una marea si no rosa pues este pónle con lo que quieran que que sin duda saldría no que sin duda no dejaría respirar a Palacio Nacional o sea cómo ven ese escenario con todo respeto nuestros buenos amigos expositores bueno pues yo creo que que va directo a Raimundo que es el coordinador jurídico de del CED del PAN este adelante con con una explicación al respecto gracias Raimundo con mucho gusto primero simplemente creo que Salvador hizo la pregunta y que no no le contestamos decía el magistrado Fuentes dijo yo decirle que el problema podía ser resuelto internamente esta problemática yo les quiero decir primero que cuando los foros son públicos uno no comete discreción el día de ayer yo también escuché en un foro al magistrado Felipe de la Mata en Yucatán haciendo un posicionamiento de la misma naturaleza lo que posicionaba el magistrado Felipe de la Mata era que la figura de la vacancia que era justo otra cosa que también claro si se podía o no forzar esta figura que ya había explicado ampliamente el licenciado García Villa sobre la ofencia temporal y la vacancia definitiva yo lo escuché diciendo que mediante esta parte del artículo tercero de 167 la sala superior podía resolverlo también de forma interna entonces con esas dos posiciones insisto que son públicas y en el somre cargo es que parece que la sala superior tiene ya una interpretación cargada respecto a cómo solucionar esta situación y es mediante el nombramiento de una magistratura suplente por parte de la sala de una de las salas regional del tribunal electoral del poder judicial de la federación que coayuvará a efecto de generar este quórum de seis magistraturas y también comentar respecto que nos dice Javier no sé qué tantos medios de comunicación Javier ha transferido esto también coincido contigo que ha sido poco muy bajo el volumen de ello la campaña tiene ciertas estrategias que también siguen pero si te puedo decir que la semana pasada yo estuve con la candidata presidencial en el tribunal electoral del poder judicial de la federación en pleno con las cinco magistraturas precisamente con este tema es algo a lo que sí la coalición completa porque además nos acompañan los tres presidentes nacionales los tres jurídicos nacionales ella misma su prioridad de campaña exigiendo una resolución y una explicación respecto a este tema lo que sí puedo decir porque hay cosas que que no es intimidar así como decía que las cosas públicas las puedo comentar hay otras tantas que en general no puedo hacerlo pero salimos tranquilos respecto a ello y buena parte es varias cosas que se han tocado en este punto existen soluciones de diferentes naturalezas está la ventaja de generar a través del tribunal electoral y a través de la sala superior resoluciones de carácter definitivo inatacables que digamos generan la posibilidad de ser una respuesta respecto a esta complicación constitucional que también no no es la más alta realidad y por supuesto que creo estrictamente como abogado estrictamente como te dice es mucho mayor a una solución práctica yo coincido que el análisis que hizo con Antonio García viviera respecto a ello creo que la problemática es de fondo creo que las soluciones prácticas en materia constitucional no son la mejor respuesta pero también creo que hoy son las posibles y son las que dentro de la sala superior ya generan cierta sinergia y deberán resolver esta problema muchas gracias Raimundo algún otro comentario en el tema de alguno de los dos expositores solo para señalar que aunque efectivamente ha habido silencio en la comentocracia como llaman pues quiero recordarles que la semana antepasada el licenciado Romero Apis publicó en el periódico Excelsior un artículo que tuvo muchísima difusión que fue muy comentado y que despertó el interés que ahora ya se advierten un poco más de Ciudadanos y también el día de ayer o anteayer el licenciado Eduardo Juchín en el Heraldo publicó un buen artículo que plantea el tema y tiene una interpretación también de su parte y hace ya un poco más de tiempo el gran constitucionalista Elisur Arteaga publicó otro tema otro artículo en proceso que por cierto dice ya ni se metan en problemas va a perder la candidata de López Obrador y sabe que va a ser impugnada porque ya ha cometido numerosas irregularidades excedió el tope de gastos de campaña y es una fórmula desesperada de querer encontrar una salvación pero él acude a principios generales del derecho para que la elección pueda ser calificada al margen de que no se cumplan determinados requisitos del orden jurídico gracias muy bien don Raúl Monter este tenemos escasos seis minutos no yo yo tomo nomás uno este es es evidente que durante estos durante este sexenio hemos vivido una gran cantidad de acciones políticas y jurídicas disruptivas disruptivas y mi amigo Javier Cavazos mi paisano lo acaba de describir con toda precisión y no voy a abundar más lo que lo dijo con toda claridad solamente yo añadiría lo siguiente en lo personal yo estoy convencido que López Obrador no va a reconocer su derrota y va a ser lo imposible como lo hizo en el 2006 con el objeto de defender en este caso a su candidata a Claudia Sheinbaum y nos va a dificultar todos los caminos entonces mi mi recomendación o mi conclusión después de haber escuchado a a Bolaños a García Villa y a a Pepe y a Romero Apis es que nos vamos a tener que defender con todo absolutamente con todos los argumentos habidos y por haber ese es mi comentario nada más gracias excelente comentario para un cierre brevísimo de cada uno de nuestros expositores empezamos con don José Elías Romero Apis pues creo que esta mesa este coloque ha sido muy oportuno y no solo muy oportuno sino por lo que he escuchado tanto en los otros coparticipantes como en nuestros estudiantes del auditorio muy enriquecedor muy enriquecedor y ojalá además de conciencia tomen ya notas de lo que se viene y lo que se viene no es así es lo que yo he llamado un meteorito no sabemos de qué tamaño sea el piedrazo pero de que viene bien gracias Juan Antonio García Villa bueno pues agradecer a todos su atención y a los licenciados Romero Apis y Bolaños su participación que para mí ha resultado muy muy enriquecedora gracias a todos cuando en su primera participación mencionó la licenciada Ortuño Teresa Ortuño la participación ciudadana ella se estaba seguramente refiriendo a despertar en el ánimo de la población una cierta inquietud que para lograrlo primero tiene que conocer el problema en todos sus términos supongo que a eso quería referirse gracias 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 Juan Antonio mi ilustre sucesor don Raimundo Bolaños adelante mi estimado antecesor primero agradecerte por supuesto a ti la facilidad de la moderación gracias agradecer mucho también a Raúl y Salvador todas las atenciones que nos permitieron estar con ustedes y la paciencia también con todas las respuestas como siempre mi respeto y agradecimiento el licenciado Antonio decía Villa y un honor para el licenciado José de mí para el licenciado José Villa Romero Apis poder compartir por lo con ustedes agradecer por supuesto la paciencia para mí también es muy enriquecedor este intercambio de ideas y sí refrendar por parte del partido y por parte del Comité Internacional que es un tema que por supuesto ni hemos dejado ni vamos a dejar de atender con todas las complicaciones constitucionales que esto pueda generar sabemos las dificultades la descripción del meteorito me parece muy oportuna y muy adecuada que va a entrar quien sabe cómo llegue pero vamos a tener todas las previsiones listas para poder responder a ello aunque esto implique la extinción querido José Luis agradecer mucho muchas gracias Ramundo y para el cierre y la despedida nuestro coordinador del Consejo de Plumas Azules el chairman Salvador Reding sí bueno el cierre lo hace nuestro amigo Monter yo nada más de parte del Consejo de Plumas Azules quiero agradecer a los participantes como expositores en particular daidos de casa a don José Elia Romero un hombre de gran prestigio que nos honra con que haya participado y también agradecerle a todas las personas están conectadas en este Zoom por el interés en el tema y esperando que lo pasen más adelante un abrazo para cada uno gracias chairman ahora nuestro anfitrión de Detona don José Raúl Monter Ortega muchas gracias Carlos creo que en primer lugar debo de señalar que estoy sorprendido me siento como si estuviera yo viviendo en Inglaterra estamos terminando exactamente a las 7.30 lo cual creo que debe de ser un aplauso para todos y cada uno de nosotros y a nombre de Detona les agradezco su presencia y les informo que a partir del día de mañana podrán encontrar este foro en las plataformas de Detona y por supuesto en YouTube para que lo puedan ustedes reproducir y ya saben que Detona es una plataforma que está totalmente dedicada a defender la democracia los principios constitucionales de todos los mexicanos pero sobre todo el futuro de nuestro país muchas gracias buenas noches buenas noches a todos muchas gracias a todos buenas noches buenas noches gracias